¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene que encontrar un momento en el cual acelerar, pero la prioridad pasa por defenderse aquí, por controlar la pelota. La corona que divide el balón en una zona peligrosa pero que alcanza bien Marcones. ¡Suscríbete al canal! 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 La bajaba Marconi, otro que siempre está bien ubicado, Marconi, mirá como lo aplaude la gente, Marconi, Sánchez Tévez, Marconi, el cambio va para la posterior 2, Marconi, más la sección. Ah, pilota para la pipa, Benedito se viene, y acá se viene Boca, dominando la pilota Marconi, va Iván, va Marconi, sigue Marconi, no puede creer la meta de Marconi, va para Marconi, presionamos bien por Marconi, que maravés, que maravés, ya de Marconi, pasemos. González no pudo, con izquierdo, que rodó, Marconi, la aguanta Marconi. A ver, doble 5 ahora con Fisore, Denning Mosca por los costados, Osorio y Palacio en las puntas. Marconi, aquí va Marconi. Marconi tiene la pelota, que se va a Peix, va a apretarlo, muy bien Marconi. Pues ahorrarle nuestros planes de esta convocatoria, me parece polémico, ¿eh? ¿Te parece polémico? Por vida, por un corte, por entremedio, a Durotral, Jonathan. No puede jugar en primera división, te sigo contando. Ojo, a esta puede ser la del empate, Doña Rodríguez, Lianchi con... Que entró recién, Marconi, encortada para Marcelino, Moreno, Moreno. Se la entregó a Marconi, la va al final para Costa, gran pelota para Costa, gana Laucha. Otra vez Laucha se filtra. Punto pegado en la primera parte, prácticamente, no se doy por él. Y ahora, a ficar, a un intervalo, un palo diario. Gonzalo Bettini hacia adentro. Gira bien con Leila, la perdió con Leila en una zona peligrosa. Y se viene la contra, si no lo cortan ahora, se viene la contra, ¿cómo están? Renzo Vera que no tiene Lola, pero se equivocó, ¿viste? Y ahí viene la pelota para Marconi. Pelota para Ruiz. Pues aquí el Ruiz, racica. Pabón va por ella, toca rápido, toca y va. El centro, cabezazo, y en el fondo enorme. A par de, do Tampai Argentino, Adrian Martínez, do Libertad do Paraguay. Vitória, prepara el segundo gol y conseguir alcanzar con mucho mérito. El aporte de Villa sobre la derecha. La boca está llegando. La caminada a Marconi. El día de contragolpe del equipo americano. Sí, la tónica que hemos vivido en esta final, tanto la de ida como los minutos. Este segundo tiempo. Y algo, amigo, chistoso, ¿no? Este jueves está encima. Perdón, a la Liga MX ha sido rapidísima el equipo. Fue entro la veracidad para acertar que la pelota sí cruzó en su totalidad. Yo se la pongo por buena al árbitro. Se viene Matías Rojas en la Nuz. Se va a ir el número cuatro. Marconi. Acá marcaba el pase al Mirona. No, no es la primera vez que arma esto, que quiere esto. Loco por vos. Lunes 5 de septiembre, 21 a 15 horas en la pantalla de Telefe. Marconi. Se desprende Silva perfectamente habilitado. Lo va a ir a Marconi. Fija Ruiz. Ahí viene la boca. Parece que es Ruiz. Buena de Ojo. Le estaba perfecto. Marconi en el servicio. El remonte le vuelve a quedar a Marconi. Le puede pegar. Iván, el dispuado viene Razo. Centro, golpe de cabeza. Le vuelve a quedar a Marconi. El disparo. Viene el pase al centro. Nos atreve a pegar el autor a costa. Viene Marconi. Ya miró el arco. Remate. Vuelve abajo. Volaba por las nubas. La limpió mal Ramón. La limpió a rompe ahora sí. El tiro al arco. Ya está en el banco. Gran maniobra de Zárate. El remate. Que controla el arquero. El disparo. La punta igual. Cierra Bruno Cortés. Marconi. Atención. Marconi. Relamiento y preparando. Su botín cuando va Marconi. Marconi. Otra vez estuvo cerca el granate. Como el jueves en el medio anda Chiniquio. Marconi. Marconi. El arquero. El arquero Bertoli. Pero se tiró centro. Marco Bojanic. Y va a quedar la pelota otra vez a Marconi. Apunta al arco. Por arriba del travesaño. Marconi. ¿Tení más? Marconi. Tiles que intenta dominarla. Aguanta bien. Le quedó a Belmonte. Le va a pegar Marconi. Domínguez abajo. Tiene que ir a Romamba Martínez. Va a tener Marconi después. Marconi que prueba el arco. Marconi. 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 Marconi.